de Armenia a Quindío de la mesa de 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 Quindío mi nombre es Juan Manuel estén en la cámara por favor aquí está en orden 1, 2, 3 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 listo Camilo principio un antico y sospechoso pero bueno están tapadito por la nube pero vean donde están los techos rojos allá los techos blancos a la derecha queda Río Verde y aquí está apareciendo bueno ahí está parvillosa 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 Sí, vean los cultivos de café y está todo aquí a su derecha, muy bonito, mucha guadua. Ahí viene la cafezana. Aquí vamos a ver que está en Canadá, de hecho, son albergueses de calidad de tasa. Yo vivo, por ejemplo, en venta del pesito cuadrado rojo. Estamos andando por la plaza, vean. ¿Se puede hacer una foto acá? Señor, ¿se puede hacer una foto acá? Claro, con la de esa parte. Aquí vamos en video, justamente vamos en video. Pero si quieres acargar su celular, bien pueda. Y el otro metido en la nube, vean. No, 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 no. ¿Qué es el árbol de fratoso que está acá? ¿Qué te parece? ¿Un brócoli? ¡Ja, ja! Un brócoli gigante. ¿El árbol de qué es? ¿De qué es? Se llama caracolí. ¡Ah, caracolí! Sí, señor. Pero es famoso. Yo lo vine a conocer aquí, la verdad, yo no lo conocía. Es la cosa que es famosa. Si, es el árbol de fratoso.